¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no soy animal de manada Tengo manos y en ellas espadas Para defenderme de todo lo que pasa De mi aventura para hallar casa Son proyectos, lo sabe el elenco No todo es mentira, como no hay mar seco No ven sus hilos los teleñecos Escucho en este vacío mi eco ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido mar de caos y vértices infinitos Así va la cosa, 2018 La paranoia es triste y pesada 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 Si te gustó, te gustó, te gustó Porque la mayoría de nosotros son tan sorprendidos Si te gustó, te gustó, te gustó 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 Si 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 te gustó, te gustó Amén. Amén. ¿Estás contento? ¿Eh? ¿Has comido? ¡Pavere! 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 Gracias. 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 Yo, en este dolor abarca todo mi ser, soy un ente lleno de sufrimiento que huye de la miel, soy un jeque bajo las reglas del papel, dogmas literarios que creyeron en mi sin fe. No me queda amor propio, solo vio, otros nefastos, porque sin columpio, los niños cubrieron ríos contaminados, suciosos, si no llegas aquí a través de un anuncio. Recuerdo la infancia como ya nos sabía, diseñé los límites de defensa de la valía, sin rostro en casa de huéspedes como María, fuego al fascista de raza alía. La vida quizás no tenga sentido, pero debamos encontrar un camino que fija al suelo nuestro destino y de un porqué a cada latido. Construyendo alrededor mía una muralla, detectando las caretas, portando mallas de acero underground, bajo suelo, bajo cero, que me juzgue solo el del más allá. Quiero mi isla alejada del mundo, mis plantitas mirando las estrellas, yo a putas de cabaret no secundo, pasan los segundos y siempre son ellos. Otro día llueve bajo este cielo gris, sospechando del mundo como Roman Polanski, acariciando la drogadición como Bukowski, con un violete en el cráneo como Trotsky. La muerte nos espera a todos, es así, busco una felicidad más abstracta que el amor, el aire que respiramos nos mata con el mínimo clamor. Señor, dame fuerzas para seguir. Este dolor abarca todo mi ser, soy un ente lleno de sufrimiento que huye de la miel, y soy un jeque bajo las reglas del papel. Hay dos más literarios que creyeron en mi sin fe, no me queda amor propio, solo opio, tiros nefastos, porque son columbios, sin niños ni un ríos, contaminados, sucios, no llegas aquí a través de un anuncio. Hola, no hay nadie está disponible para tomar su nombre, por favor, enviar un mensaje después del cero. Gracias por ver el video. 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 Como la muerte siempre llega también el invierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.